Mes del Sagrado Corazón de Jesús Extractado de los escritos de Santa Margarita María de Alacoque Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén Poniéndonos en la presencia de Dios, adoremos su majestad infinita Y digamos con humildad la oración de ofrecimiento al Padre Eterno de la misma Santa Padre Eterno, permitid que os ofrezca el corazón de Jesucristo, vuestro Hijo muy amado Como se ofrece Él mismo a vos en sacrificio Recibid esta ofrenda por mí, así como por todos los deseos, sentimientos, afectos y actos de este Sagrado Corazón Todos son míos, pues Él se inmola por mí Y yo no quiero tener en adelante otros deseos que los suyos Recibidlos para concederme por sus méritos todas las gracias que me son necesarias Sobre todo la gracia de la perseverancia final Recibidlos como otros tantos actos de amor, de adoración y alabanza Que ofrezco a vuestra divina majestad Pues por el corazón de Jesús sois dignamente honrado y glorificado Amén Día decimosexto 3. La más mortificada será la más acariciada La Beata, según nos dice ella misma, tenía aversión a ciertos alimentos Desde su noviciado resolvió no obstante vencerla, diciéndose a sí misma Es preciso o vencer o morir Después de haber implorado el socorro de nuestro Señor delante del Santísimo Sacramento Cumplió este acto generosamente sin otras armas o consideración que estas palabras No quiero reservar nada al amor La extrema violencia que se hizo le costó estar enferma todo el día A la tarde durante la oración Nuestro Señor la hizo mil caricias, llenándola de dulzuras y consuelos Mostrándole el placer que le había dado en esta mortificación Que se había impuesto por su amor Después de este sacrificio, las gracias y favores que nuestro Señor le hacía Fueron tan en aumento que inundando su alma le hacían exclamar Suspendet, oh Dios mío, el torrente que me abisma O entended mi capacidad para que reciba tantas gracias Imposible sería expresar hasta qué punto llevó la Beata a la mortificación Tanto en salud como en enfermedad Puede decirse que estaba muerta a todo placer sensible Para honrar la sed que nuestro Salvador padeció en la cruz Se abstenía de beber desde el jueves por la tarde hasta el sábado siguiente Pasó una vez hasta 50 días sin beber En honor de la sed ardiente que el corazón de Jesús había tenido por la salvación de los pecadores Confiesa haber hallado tantas delicias en un acto heroico de mortificación Que hizo sirviendo a una enferma Que hubiese querido encontrar todos los días ocasiones semejantes Para aprender a vencerse sin más testigo que Dios El cual no dejó de manifestarle el placer que le había dado En la noche siguiente la tuvo como dos o tres horas con los labios pegados a la llaga de su sagrado costado Dice ella que le sería imposible expresar las gracias que quedaron impresas en el fondo de su alma 4. La más obediente le hará triunfar Leemos en la vida de la Beata estos ejemplos de obediencia Para apartar su espíritu de su gran aplicación a la oración Le enviaban a trabajar al jardín, a la cocina y a los lugares más humillantes Hasta ir a guardar una jumenta en la huerta Le hicieron pasar los ejercicios para prepararse a su profesión en este empleo A fin de moderar el incendio de amor divino que la devoraba Un día que iba a interrumpir el dulce entretenimiento con que nuestro Señor la regalaba Para correr en pos de la jumenta y el cumentillo El divino Salvador le dijo Déjalos correr, no harán daño alguno Obedeció llena de fe Vimos desde la sala de la comunidad los animales que andaban sobre las verduras Pero cuando quisimos ver los desastres que habían hecho en ellas Nos fue imposible reconocer el lugar por donde habían pasado Mi divino Maestro, dice ella, me acompañaba con fidelidad en todos los oficios que tenía que hacer continuamente En este tiempo recibí gracias tan extraordinarias Sobre todo en el misterio de la pasión Que nunca las había tenido semejantes Lo que causó en mí un amor tan grande a la cruz Que no puedo vivir ni un instante sin sufrir Pero sufrir en silencio, sin consuelo ni alivio Y morir con este soberano de mi alma Abrumada bajo la cruz de toda clase de padecimientos Esto ha durado toda mi vida La cual por su misericordia se ha pasado toda en esta clase de ejercicios Que son los del puro amor Hablando de la virtud de la obediencia La beata dice En el interior obedeceréis fielmente a los movimientos de la gracia por los actos de virtudes Y en el exterior obedeceréis amorosamente a aquellos que tienen poder de mandaros Pensando en estas palabras En verdad me parece que toda la dicha de un alma consiste en hacer la voluntad de Dios En esto encuentra nuestro corazón su paz Nuestro espíritu su alegría y reposo Puesto que el que se une a Dios Se hace un espíritu con él Y yo creo que es el verdadero medio de hacer nuestra voluntad Porque su amorosa bondad se complace en contentar al alma en la cual no haya resistencia 5. La más silenciosa será la que más aprenda en la escuela del sagrado corazón de Jesús Mantened siempre vuestro interior en silencio Hablando poco con las criaturas y mucho con Dios Sufriendo y trabajando por su amor Tened vuestros sentidos interiores y exteriores en el sagrado corazón de nuestro Señor Imponiéndoles un profundo silencio Silencio interior Evitando los pensamientos inútiles y las reflexiones del amor propio Para disponeros a oír la voz del Esposo Silencio Sobre cuanto puede alabaros y excusaros Condenar o acusar a los otros Silencio en los pequeños asaltos que la naturaleza inmortificada os suscite Para manifestar vuestra alegría o vuestro descontento en los momentos tristes Y este silencio será para honrar el de Jesús Solitario en el santísimo sacramento Por este medio aprenderéis a conversar con su sagrado corazón y a amarle en silencio El amor a nuestra querida abyección en el corazón de Jesús nos basta Hasta para honrar los misterios de su santa muerte y pasión Que desea que honremos guardando este sagrado silencio como él En todas las ocasiones de humillación y de sufrimiento Porque os confieso que nada me encanta tanto Como el que guardó tan exactamente en el curso de su pasión No abramos la boca a su imitación Sino para pedir por aquellos que nos afligen Debéis mostraros dulce y soportar en paciencia las pequeñas contradicciones, desatenciones y penas Que os ocasionen vuestros semejantes Sin cansaros de sufrir estas pequeñas contrariedades que os ocasionen Al contrario, rendidle de buen grado los servicios que podáis De este modo ganaréis la amistad del sagrado corazón de Jesús Buscad ocasión de contentarle por el ejercicio de la santa caridad Pensando y hablando siempre bien de vuestro prójimo Asistiendo a los pobres cuando podáis, espiritual o corporalmente Mirando a Jesucristo en su persona y no haciéndoles nada Que no quisiésemos que nos hiciesen a nosotros mismos Tened paciencia con todos para merecer su confianza Y sobre todo con los pobres Para que acudan a vosotros en sus necesidades Tened a todo el mundo por amigo y a nadie por enemigo en cuanto podáis según Dios Un recuerdo de la infancia de la Beata debe tener aquí lugar Nuestro Señor, dice ella hablando de sus primeros años Me concedió un amor tal hacia los pobres Que deseaba no tener más conversación que la suya E imprimió en mí una compasión por sus miserias Que si hubiese estado en mi poder Todo lo hubiese sacrificado y dado por ellos Cuando tenía algún dinero se lo daba a los niños pobres para obligarles A que viniesen conmigo a aprender el catecismo y amar a Dios Así fue y hubo veces que por ser muchos no sabía en invierno dónde meterles Más que en un cuarto grande de donde nos echaban con frecuencia Esto me mortificaba bastante Porque no me gustaba viesen lo que hacía Sentía una extrema repugnancia por las llagas Pero me decidí a besarlas y curarlas para vencerla No sabiendo ni cómo debía empezar Pero mi divino maestro sabía suplir también mis ignorancias Que quedaban curadas en poco tiempo Sin más ungüento que el de la divina providencia Por más que fuesen muy peligrosas Pero tenía más confianza en su bondad Que en los remedios exteriores Convenio de amor o forma de oración Yo os pido, dulce Jesús mío Que me hagáis conforme a esta vida de muerte de los sentidos Que tenéis en el Santísimo Sacramento Donde os hacéis obediente hasta la muerte De una manera mística a la sola voz del sacerdote bueno o malo Haced, Salvador mío Que para honrar vuestra obediencia y anonadamiento Me haga humilde y obediente según toda la extensión de la perfección que pedís de mí Por vos, Jesús mío, sacrifico mi libertad y propia voluntad a la vuestra sin reserva Detesto de todo mi corazón Y renuncio a todas las miras, repugnancias y murmuraciones Que pueda sugerirme mi amor propio Sobre aquello que me sea mandado o prohibido Este es un pacto que mi corazón hace con el vuestro Oh mi divino Jesús De hacer todo por amor y por obediencia Y de querer morir y vivir en este ejercicio Donde se haya todo lo necesario para mi perfección Yo os suplico, toméis posesión de mi corazón Y de cuanto pueda daros gloria en mí Por el tiempo y por la eternidad Así sea Sagrado corazón de Jesús En vos confío Inmaculado corazón de María Sed la salvación mía Glorioso patriarca San José Ruega por nosotros Santos ángeles custodios Rogad por nosotros Santa Margarita María de Alacoque Ruega por nosotros Todos los santos y santas de Dios Rogad por nosotros Querido hermano Si te ha gustado esta meditación Compártela con tus familiares y amigos Ave María Purísima Sin pecado concebida Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.